¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda Ubaú. Estamos en 100% Entrevistas. Gracias por sintonizarnos a esta hora por www.100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo y también por leer todo nuestro contenido en nuestra página web, darle clic a nuestros videos en YouTube y las transmisiones en Facebook y en Twitter. Bueno, en el caso de la UNAP y las impugnaciones que hubo a dos de los electos, Tamara Dávila y Jesús Tefel, al final el comité electoral decidió rechazar las impugnaciones. A Tamara Dávila la había impugnado un grupo llamado ATNIC, que es una agrupación de jóvenes que hacen activismo digital desde las redes sociales, por el el caso de la publicación de un tuit del partido MRS, al cual pertenece Tamara, el movimiento Renovar Sondadista, más bien, que el mismo día de la elección presentaron, esta es nuestra candidata. Entonces, que se había violado el silencio electoral, era parte del argumento, pero al final decidieron que queda Tamara con sus 47 votos que obtuvo en esa elección interna, porque hay que aclararle a la gente, fue una elección interna que hizo la UNAP, a como la puedan ser sus elecciones internas, cualquier otra organización, movimiento, político, social, de lo que sea, pero es su elección interna. Bueno, se da esta situación y para hablar de este y otros temas tengo a Tamara Dávila, más adelante voy a tener también conectado a don Enrique Sainz, quien es economista, don Enrique para hablar un poco de las perspectivas económicas sobre Nicaragua. Tengo a Tamara Dávila, mucho gusto Tamara, gracias por estar acá con nosotros. Un gusto Lucía, estar con ustedes, con vos, sumamente honrada por todo el trabajo y todo lo que hemos vivido en todo este periodo. Bueno, Tamara, al fin, ¿cómo se resolvió esta impugnación y qué alegó el comité electoral para rechazar la impugnación que habían hecho en tu contra? Sí, bueno, al respecto, decirles dos cosas. Uno, que ACNIC, como vos bien decías hace unos momentos, es una plataforma digital de activistas digitales que es miembro de la unidad y que puso a disposición de personas no miembros de la unidad su plataforma para emitir cualquier impugnación y en esa línea en realidad no es ACNIC como ACNIC la que impugnó, sino una persona a título individual que no es miembro de la unidad y que utiliza pues la plataforma porque así lo dispuso ACNIC, lo cual es correcto, y el comité electoral pues resolvió que esa impugnación hecha por esta persona que no pertenece a la unidad usando esta plataforma no al lugar porque se dio a destiempo. Había un periodo de tiempo para impugnar y esta impugnación entró a destiempo. Ninguna otra organización de las noventa y cuatro organizaciones, noventa y tres organizaciones votantes impugnó, ¿verdad? Entonces, pues ha sido ha sido un gran reto, un gran ejercicio democrático al interno de la unidad del cual yo estoy sumamente orgullosa por la transparencia y la y la legalidad con que ha funcionado el comité electoral. Entonces, para aclaración, Tamara, ¿quién fue el que impugnó? Fue una persona natural que no hace parte... No tengo el nombre. Sí, sí, sí. Pero fue una persona a título individual que usa la... que a oferta, ¿no?, de ADNIC como un mensaje para abrir un poco más esto a la ciudadanía, pone a disposición de otra gente y esta persona usa la plataforma para impugnar. Pero ni siquiera se estimó porque entró a destiempo. Pues esa fue la lectura que hizo el comité electoral. Bueno, ¿no cree, Tamara, que además de ser un asunto jurídico, era un asunto también ético el hecho de que el MRS hiciera campaña el mismo día de la elección del Consejo Político del UNAP? Fue un tuit que estuvo pocos segundos y que yo, de hecho, ya estábamos todos los candidatos y los votantes en el salón desde hacía horas antes. Pero definitivamente sí, fue un error y precisamente por eso el tuit se quitó inmediatamente. Lo que esto nos demuestra es que estamos realmente siendo observados, ¿verdad?, como MRS por las redes, porque ese tuit no estuvo... yo creo que no estuvo más de tres minutos en las redes y ya salió el pantallazo. Pero sí fue, digamos, una... en realidad el tuit no llamaba a votar por mí, ¿verdad?, sino más bien que anunciaba que íbamos a elecciones y que yo era la candidata. Pero felizmente la... pues internamente estas elecciones se dieron en un ambiente sumamente democrático, en un ambiente además de sumo respeto a todo el procedimiento interno y de eso es que yo me siento realmente orgullosa. Pues en un contexto de dictadura, tener un ejercicio interno como este fue un gran reto para el comité electoral, para la unidad en sí, y haber sido parte de ese proceso me deja mucha alegría. Por el contexto en el que vivimos y por la... la escasa experiencia democrática que tenemos en instancias tan plurales como esta, ¿verdad?, en Nicaragua en general. Y ahora, ¿qué desafío tienen como comité electoral ante estos escenarios que tenemos pues en la actualidad? Todo esto que se dio de la alianza cívica que se sale del espacio que tenía en la unidad azul y blanco, ¿no crees que fue como muy mal manejado, pues desde el tema como de comunicación, pues en ese sentido, que se transmitieron mensajes ya oficiales en conjunto, UNAP y alianzas ya cuatro días después, ya y la casa ya se veía prácticamente quemada. Sí, sí, efectivamente, Lucía, es decir, el hecho, el hecho de que, de que, sí, definitivamente tenemos cosas que mejorar y el tema comunicacional es algo que tenemos que fortalecer muchísimo, ¿verdad? Y ustedes han sido clave, los periodistas en general, para poder ir informando, pero definitivamente desde la unidad y la alianza, pues y de ahí han habido fallas en materia de comunicación, pero hoy salió ese comunicado por parte del CP saliente de la unidad y de la alianza, en donde reafirman, ¿verdad?, que seguimos unidos, que no hay una ruptura entre estas dos instancias y que es más bien una forma de generar una identidad propia de cara a la coalición que estamos queriendo impulsar, ¿verdad? ¿Cómo respondes a las críticas que se han hecho? Uno, el primero fue don Luis Fleix, que salió y dijo que ese consejo político es pura tendencia de izquierda y que está tomado prácticamente por esta ideología. Bueno, yo soy la única, yo soy la única dentro de un consejo político de 12 personas que viene de un partido de centro izquierda, ¿verdad? Entonces, la verdad es que parte de toda esta estrategia también de abrir esta gran coalición tiene que ver con eso, con la importancia de reconocer que aquí no necesitamos todos y que ni la unidad azul y blanco es el todo de este gran pueblo diverso, ni tampoco la alianza. Y en esa línea es que estamos trabajando, ¿verdad? Es importante que podamos definir nuestras identidades. Ciertamente, pues, el MRS está y ha estado desde antes del 18 de abril por una lucha democrática, pero hemos estado trabajando desde antes con un sector liberal contra... porque estamos, pues, convencidos de que aquí nos necesitamos todos y que esta es una Nicaragua para todos. Y no hay tal, digamos, control, ¿verdad?, de ningún espacio. Precisamente por eso es que nos necesitamos todos porque no solitos no vamos a poder vencer esta dictadura y ese es el afán de esta gran coalición y esta importancia de definir nuestras identidades para poner sobre la mesa unas reglas que nos involucren a todos partiendo de las diferencias de las que venimos, pero también de las identidades de las que surgimos. Bueno, y este jueves el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunciaba que dentro de la agenda legislativa tienen como objetivo hacer reformas a la ley electoral con el Consejo Supremo Electoral. Y a esto se le agregan declaraciones del diputado saninista Wilfredo Navarro, quien dice que esas reformas solo las van a discutir con partidos políticos y no con la UNAP, Alianza Cívica, ni otras organizaciones. ¿Qué respondes a eso? Bueno, y de ahí son las artimañas. Es un gran paso que estén hablando de reformas electorales porque hace unos días no lo hablaban. Ellos están midiendo, midiendo terreno y viendo nuestra reacción, pero aquí hemos sido claros y esa es una gran demanda de toda la gente, es decir, de que esta coalición que estamos queriendo impulsar tenga casilla propia. Y en ese sentido eso es lo que tenemos que, por lo que luchar. Pero antes de eso necesitamos poder seguir luchando para que salgan todos los presos políticos. Hay más de 65 todavía. Tenemos que seguir luchando para que a todos los medios de comunicación, incluidos ustedes, 100% noticias confidenciales, en fin, se les devuelvan todas sus propiedades, sean indemnizados para que regresen los exiliados, para que haya unos derechos ciudadanos de movilización que hoy no tenemos. Es decir, es un conjunto de factores que tenemos que impulsar y que son elementales para poder hacer cualquier tipo de proceso electoral, ¿verdad? Entonces no es solamente hablar de reformas para un tema electoral, del cual estamos hablando y el cual públicamente la Alianza y la Unidad hicieron una presentación de las reformas que necesitamos y hacia esas vamos. Pero también decimos, no es posible que no se cumplan unos compromisos que hayan sido adquiridos por la dictadura en el diálogo anterior, que tienen que ver con todos estos temas que son esenciales para poder tener un proceso electoral participativo, limpio, transparente. Entonces, en ese sentido yo observo esta noticia como un paso que demuestra un poco la enorme presión que tiene esta dictadura y que nos toca a todos nosotros seguir presionando. Y a los actores que estamos haciendo que esto sea posible, seguir empujándolo, ¿verdad? Y enmarcando todas estas demandas alrededor de lo que los nicaragüenses queremos, que es retorno seguro de exiliados, devolución de propiedades a medios, en fin, todo lo que hemos venido diciendo que son compromisos ya adquiridos y que no se han cumplido. ¿Confían en estas reformas, dictaduras y con los partidos políticos o van a seguir demandando que también se incluya a la UNAP y Alianza Cívica? Bueno, es que digamos internacionalmente hay un actor legitimado para el tema del diálogo con el gobierno y ese actor es la Alianza Cívica, ¿verdad? Y en esa línea yo no veo realmente posible que haya un diálogo sin el actor legitimado y reconocido internacionalmente, ¿verdad? Y en ese marco ellos pueden promover diálogos bilaterales con quienes quieran, pero si no hay la representación de las instancias que han sido legitimadas para ese fin desde todos los nicaragüenses, yo no veo viabilidad posible, ¿verdad? Ellos perfectamente van a seguir intentando vender la máscara de que están haciendo diálogos con otros actores, pero si algo hemos logrado en este periodo, Lucía, gracias a ustedes y gracias a todas las personas adentro y fuera de Nicaragua, es hacer ver que aquí el que miente, aquí el que no cumple, aquí el que asesina es Daniel Ortega y Rosario Munío, por tanto, no hay legitimidad en otros diálogos que no sean con las instancias que ya han estado dialogando desde el inicio, ¿verdad? Ha habido una crítica de la Iglesia Católica a los diferentes actores, ahorita en Nicaragua, sectores sociales, políticos, con respecto a que hay una fiebre presidintitis, una fiebre presidintitis y prácticamente, pues lo que dicen los obispos, como que todos quieren, se comen el pastel y aquí todavía estamos con, no hemos avanzado pues en ese tema de la gran coalición, el tema de la unidad, ya que es lo que ha estado demandando pues el pueblo. Los obispos han dejado claro que la unidad ya comenzó en el pueblo de Nicaragua, pero hay muchas intrigas, las diferencias personales que prácticamente le ponen obstáculos para formalizarla. ¿Cuál es tu opinión? Los obispos están en lo correcto. A todos los nicaragüenses nos toca empujar, empujar esta gran unidad y empujarla reconociendo que somos diversos, que tenemos diferencias, pero que tenemos coincidencias y en ese sentido tenemos una gran coincidencia y es que todos queremos salir de esta dictadura y que queremos además construir una Nicaragua después de salir de esta dictadura en donde haya justicia, donde haya democracia, en donde nunca más volvamos a vivir lo que hemos tenido que vivir desde abril 2018. Y en ese sentido eso es lo que nos toca empujar a todos. Y hay un compromiso real de todos los nicaragüenses de hacerlo. Lo que pasa es que en un país en donde tenemos una experiencia democrática tan pequeña en el sentido, es decir, son apenas desde el 90, ¿verdad? Hemos tenido pues pocos procesos electorales y desde el 2006 a la fecha no hemos tenido unos ejercicios democráticos que nos permitan poder pues tener más capacidades para enfrentar esa diferencia, para construir. Entonces, todo eso es nuevo para para los nicaragüenses y por eso el camino se ha hecho un poco más largo, pero estamos convencidos todos los nicaragüenses que para lograr la Nicaragua que queremos debemos salir de esta dictadura. No es posible la vida con Daniel Ortega. Lucía, es increíble la pobreza que podés palpar en Nicaragua. No es posible vivir literalmente con esta dictadura. Es decir, las personas estamos viendo cómo pagar el recibo de luz, vos ves en los semáforos, ya no sólo a gente limpiando los semáforos, sino familias enteras, niños de tres, cuatro años haciendo, ¿verdad? Ese trabajo en los semáforos lo que denota es una enorme pobreza y una enorme inviabilidad de la vida con la dictadura. Y precisamente por eso empujar su salida para construir eso que deseamos y las demandas de abril es clave, es definitivamente clave. Y nos toca a todos, nos toca a todos, no importa de qué diferencias hablemos, sino más bien de esos puntos en comunes. Y eso es, y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Y uno de ellos es salir de esta dictadura para poder vivir. Bueno, muchas gracias Tamara por tu tiempo en este momento y vamos a estar pendientes ya cuando el Comité Electoral lo oficialice a quienes quedaron. Y ya sólo, ahorita que me estaba recordando, los doce miembros, doce miembros, pero todavía había la duda de que sí se integraba un miembro más para ser el miembro número trece e incluir a Fajardo. ¿Eso es así? Así es, todavía hay discusiones, ya el Comité Electoral anunció, verdad, que mañana a las nueve de la mañana, pues ya va a leer a los candidatos que quedan y veremos, verdad, qué pasa a lo interno de la unidad en relación a ese tema. Así es. Pero la normativa dice que son doce, no trece. Sí, lo que pasa, sí, no, la normativa habla de doce, así es, pero la Asamblea, verdad, de Ciudadanos, si es convocada para discutir ese tema, tiene y puede tener la potestad para decidir al respecto. De momento no ha sido convocada ninguna Asamblea Ciudadana, entonces todavía no, pero no se sabe, pues. Vamos a saberlo mañana, sin duda, que nos anuncia el Comité Electoral. Ok, gracias Tamara. Era Tamara Dávila quien quedó electa en el Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a conectarnos también vía Skype con don Enrique Ensáez, que es economista para hablar sobre, pues, el tema político y también económico en Nicaragua. Una pausa y regresamos. ¿Qué tal amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de la Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington. a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de la Voz de América. Gracias por continuar con nosotros en 100% Entrevistas. Tenemos a Enrique Sáenz, economista exiliado en Costa Rica, para hablar un poco sobre las proyecciones económicas de Nicaragua que van de la mano de la parte política. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para la amplia audiencia de 100% Noticias en toda la bolita del mundo. Así es, en toda la bolita del mundo estamos. Enrique, antes de entrar a la parte económica, porque nosotros publicamos bastante y le damos seguimiento al blog que tiene Enrique Sáenz, que él hablaba y escribía, compartía sus escritos, el flanco más débil del régimen, que es la economía en estos momentos. Antes de entrar al tema, ya se está hablando de reformas electorales y viene de la boca del régimen, de sus operadores políticos. Gustavo Porras anunciaba reformas para este año. Wilfredo Navarro, el diputado saninista, mencionaba que esas reformas van a ser con partidos políticos y no con la UNAD ni alianzas cívicas. ¿Cómo ves reformas? ¿Le funcionará una reforma ante los ojos del mundo? ¿Una reforma con exclusiones? En este caso, quienes están en la alianza cívica, que es vista a nivel internacional y está legitimada como la oposición en estos momentos. Mira, evidentemente, Lucía, el régimen y la camarilla gobernante que se aferra al poder, ¿verdad?, para seguir beneficiándose del ejercicio abusivo de ese poder, lo que va a pretender es imponer lo que ocurrió en el 2016, ¿verdad? En el 2016, el régimen lo que realizó fue una farsa electoral con un conjunto de marionetas que bailaron al compás de la farsa electoral. Obviamente, esa es la pretensión del régimen, pero recordemos que en el 2016 la población reaccionó con una abstención masiva, de tal forma de que esas elecciones no tuvieron ninguna legitimidad en un momento en que la comunidad internacional miraba hacia otro lado. ¿Qué significa esto? De que esa pretensión del régimen de imponer el mismo modelo 2016, pues quedó borrada como posibilidad después del estallido de las protestas de abril. Entonces, aquí el asunto es que la oposición tiene que estar jugando como cuando se juega ajedrez lo que le llaman simultáneas, es decir, jugar en distintos tableros. Lo que no puede hacer, sobre todo las organizaciones opositoras, la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica, es concentrar su atención únicamente en un tablero, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que atender el tablero de las reformas electorales, pero bajo la premisa de que el régimen no va a hacer ninguna concesión gratuita. Cada vez que hay que arrebatársela al régimen y la única forma de arrebatársela es con lucha política. Y la única manera de despertar, de ampliar la lucha política, es ofrecerle a la población la evidencia de que esa lucha política es viable, que esa lucha política tiene sentido. Y para que tenga sentido, en primer lugar, la población tiene que ver que los liderazgos, que las organizaciones claves actúen de manera concertada. Si la gente ve que liderazgos, que grupos políticos, económicos y organizaciones, cada quien, como decimos en buen nicaragüense, está pichando su juego, pues la gente no va a tener confianza en esas organizaciones. Entonces, el primer desafío de las organizaciones constituidas, de las organizaciones democráticas, frente a la posibilidad de realizar elecciones, es construir una plataforma política que en su momento pueda tener una expresión electoral, pero no basta con una plataforma política así, pues, que se declare en un hotel y que se suscriba un documento. Esa plataforma política, por así decirlo, debe tener carne, sangre y huesos. ¿A qué me refiero con esto? Que también las organizaciones políticas, y me refiero en este momento específicamente a la unidad azul y blanco y a la alianza cívica deben concertar un programa de cambio democrático que despierte el entusiasmo de la gente en que, saliendo de Ortega, Nicaragua tiene oportunidades económicas, sociales y políticas. Por fortuna, hay una base más o menos viable para esto. El COSEP presentó una propuesta de cambio democrático seria. La alianza cívica también lo hizo, la unidad azul y blanco también lo hizo. Una cuestión relevante es que esas plataformas, esas propuestas de programas de cambio no son antagónicas, tienen rasgos diferenciales, pero ofrecen una ancha base para construir un programa que entusiasme y que despierte esperanzas de la gente. Pero además de ese programa de cambio, se requiere una estrategia compartida, una estrategia, y aquí vuelvo al ejemplo o a la metáfora de los varios tableros, una estrategia que concentre atención en el escenario posible electoral, pero que también concentre atención en el escenario internacional, que la comunidad internacional ha jugado y va a seguir jugando un papel relevante que incluya el tema de la organización territorial y gremial en distintos niveles, que incluya la comunicación política, y en esto hay que decirlo con claridad, tanto la unidad azul y blanco como la alianza cívica tienen un déficit, porque una cosa es relaciones públicas, una cosa son declaraciones que se leen en hoteles, y otra cosa es la comunicación política. En el mundo actual, la política transita en una buena parte por la vía de la comunicación política, y aquí hay que decirlo, Ortega sale con un discurso, sale con un planteamiento y parece que estuviera corriendo en un carril él solo, porque no hay ni organizaciones, ni liderazgos que le respondan a Ortega, lo desafíen a Ortega. No basta, es correcto, ¿verdad? Los intentos de movilización, las acciones de protesta, pero Ortega debe recibir un contradiscurso, debe ser colocado también contra las cuerdas, con un discurso político. Y aquí paso al otro tema que vos estabas mencionando. Desde mi punto de vista, el principal flanco del régimen, flanco débil, es la economía, ¿verdad? Sin embargo, el régimen ha tomado un conjunto de decisiones que han afectado a amplios sectores de la población, para no decir a la totalidad de la población, y no ha recibido un solo planteamiento, una sola reacción, de parte de organizaciones gremiales, políticas y sociales. Y pongo rápidamente un ejemplo, en un acto que solo puede calificarse de criminal a un sector tan vulnerable como son los pensionados del INSS, le arrebataron por sí y ante sí, de manera ilegal, alrededor de 500 millones de Córdobas, al reducirle, al no honrar el 5% del ajuste que les correspondía a sus pensiones, y se valieron de... Dígame. Vamos a terminar la parte política y a después ver la parte económica. Con esto que está anunciando, pues el régimen desde la Asamblea Nacional, que va a haber reformas electorales, es de alguna manera mensaje que le manda a Estados Unidos, porque en eso es que ha estado insistiendo, Estados Unidos, para que hayan reformas electorales, para un proceso democrático y que hay una transición también democrática, elecciones transparentes, observadas, además de los otros puntos, por supuesto, que tienen que ver con las libertades. Y a esto le agrego el hecho de que hay declaraciones también del magistrado sandinista, Francisco Rosales, de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo que pronto, eso es lo que respondió, pronto iban a resolver unos recursos referidos a la confiscación de factos que hizo la dictadura de 100% de noticias y confidencial. Vemos dos mensajes de resolver este robo que nos hicieron a los medios desde la Corte Suprema de Justicia, esa confiscación de factos y el mensaje de reformas electorales. ¿Estos son mensajes hacia Estados Unidos? Bueno, nosotros no podemos perder de vista lo siguiente. Primero, que la camarilla gobernante está en disposición de aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Segundo, que en ese aferramiento al poder, a sangre y fuego, lo que aplican es una estrategia de guerra. Ortega, lo que tiene en la cabeza toda su vida, ha actuado en función de la violencia, ¿verdad? Recordemos que él cayó preso por una acción de violencia armada, salió en libertad por una acción de violencia armada, llegó al poder por una acción de violencia armada, se mantuvo por una década en el poder en medio de un conflicto bélico. Después, a partir del 90, utilizó distintas estratagemas de violencia para arrinconar a los gobiernos de turno. No se puede esperar de Ortega ninguna estrategia que no tenga como su raíz una concepción de guerra y en una concepción de guerra para el régimen de lo que se trata es de vencer, de doblegar por la vía del soborno, de la fuerza o del engaño. Nada, absolutamente nada que provenga unilateralmente del régimen puede tener confianza. Ortega únicamente entiende el lenguaje de las correlaciones de fuerza de tal forma que cualquier reforma que venga del régimen tiene que verse con sospecha. Va a modificar la composición del Consejo Supremo Electoral. Bueno, allí tendría que dar una muestra. Van a abrir la posibilidad de constituir nuevos partidos políticos que se legalicen. Ahí está otro aspecto. Se va a dar la posibilidad de que alianzas puedan inscribirse y tener una casilla para participar electoralmente. Van a reformar la ley electoral para transparentar los mecanismos de decisión en los distintos niveles. Bueno, si eso hiciera, pues uno empezaría a pensar que efectivamente está intentando mostrar una voluntad de cambio, pero repito, en la estrategia de guerra del régimen que lo que pretende es vencer, doblegar, avasallar, ninguna iniciativa puede ser tomada con seriedad salvo las que resulten de las presiones, de las acciones que le provoquen sentir que el agua le está llegando al cuello. Es la única vía. La parte económica que tiene que ver con lo político ahí también se destaca ya información del Banco Mundial y los periódicos a nivel internacional lo venden así, Banco Mundial, Panamá lidera el crecimiento en Centroamérica y Nicaragua se hunde. Esto como la economía como desde el punto de vista político también afecta al régimen. sí, hay que decir que en noviembre, es decir, hace dos meses, estuvo en Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional que anualmente tiene la obligación de hacer una revisión de la economía de los países miembros del fondo, es decir, después de esas misiones, la misión hace un resumen de sus hallazgos y unos meses después publica ya de manera pormenorizada. ¿Qué es lo relevante o uno de los aspectos relevantes de esta declaración de esta misión de hace dos meses? Que la economía de Nicaragua en el 2019 va a tener un decrecimiento, una disminución del 6% del PIB. Esto lo conocen o lo pueden entender los economistas. En cristiano, para un ciudadano que no es economista, ¿qué significa esto? Que la economía de Nicaragua tenga una disminución del 6%. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que como resultado del trabajo de todos los nicaragüenses se producen anualmente 100 quintales de frijoles, supongamos, ¿verdad? Es solo el ejemplo. 100 pares de zapatos, ¿verdad? Y 100 libras de azúcar. Supongamos que esa es la producción, en el resultado del trabajo de los nicaragüenses. Que la economía decrezca 6% significa que ya no se van a producir los 100 pares de zapatos, sino que 94, 6 zapatos, 6 pares de zapatos menos. Ya no se van a producir los 100 quintales de azúcar, sino que 96 quintales de azúcar. Ya no se van a producir 100 quintales de frijoles, sino que 96, 94 quintales de frijoles. Eso significa un decrecimiento del 6% de la economía. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, que va a haber menos zapatos para ponerse, menos frijoles para comer y menos azúcar para endulzar la bebida que uno toma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si se produjeron 96 y antes se producían 100, quiere decir que un conjunto de trabajadores, un conjunto de empresarios no están produciendo, que fueron al desempleo o que los empresarios cerraron los que hacían zapatos, los que producían frijoles o los que producían azúcar. Entonces, un decrecimiento del 6% significa cierre de empresas, significa desempleo, significa pérdida de ingresos. Entonces, ¿cómo podemos situar en contexto esto? En el 2018, y aquí viene la parte filosófica o política de la canción, en el 2018 con tranques, con paros, con movilizaciones masivas, de acuerdo a las cifras oficiales, la economía nicaragüense cayó en 4%, y entonces uno se pregunta, y de ahí, cayó en 4% en el 2018, y en el 2019 cayó el 6%, es decir, más, fuimos como el cangrejo, ¿cómo se explica? Si no hubo paros, si no hubo tranques, si no hubo moratoria en el pago de impuestos, que la economía, a pesar del discurso triunfalista del régimen, haya caído más en el 2019 19 que en el 2018, por una razón, una razón y un responsable, la razón es que un gobierno o un régimen que violenta la constitución y las leyes, que no respeta ni derechos ni libertades ciudadanas, incluyendo el derecho de propiedad, hay todavía un conjunto, una cantidad, miles de manzanas todavía tomadas, que no respeta la libertad de prensa, y este es el caso de 100% noticias, que además de ser un atropello a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, también es un atropello a la libertad de empresa. Un gobierno que mantiene desplegadas a las fuerzas policiales las 24 horas del día a lo largo y ancho del país, qué seguridad, qué certidumbre puede generar los inversionistas. Entonces, la causa de que la economía de Nicaragua haya caído más en el 2019 que en el 2018 es la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza que genera el régimen de Ortega. La segunda causa es un conjunto de medidas que ha tomado la camarilla gobernante y que han repercutido de manera perniciosa en la población y en la actividad económica. Pongo nada más dos ejemplos. Uno, las reformas a la seguridad social que impuso en los primeros meses del año pasado. ¿Qué significaron esas reformas? Uno, aumentaron las cuotas de los asegurados, de los trabajadores, de los afiliados. ¿Qué significó eso? Una disminución salarial porque te sacaron los reales de la bolsa. Aumentaron las contribuciones de los empleadores. ¿Qué significó eso? Que la empresa, a las empresas Ortega le impuso costos salariales más altos, costos laborales más altos. En consecuencia, los empresarios vieron estrechadas sus posibilidades de invertir, de crear empleo y más bien obligado a reducir planilla. ¿Qué otra consecuencia, qué otra medida tomó Ortega? Bueno, y esto hay que decirlo, ¿por qué hizo o impuso Ortega las reformas a la seguridad social que significó sacarle reales a trabajadores y sacarle reales a empresarios? Lo hizo para intentar paliar, mitigar la crisis financiera del INSS. Una crisis que es producto, y todos lo sabemos, de la incompetencia, del despilfarro, despilfarro y de la corrupción. Entonces, descarga sobre las espaldas de trabajadores y de empresarios las consecuencias de de su mal hacer en la gestión del INSS. La segunda medida que tomó Ortega y que tiene una repercusión en este decrecimiento económico fueron las reformas fiscales. ¿Qué significaron las reformas fiscales? Aumento de impuestos. El primer impacto de los aumentos de impuestos es aumento de los precios, pero por otro lado, congeló los salarios por dos años. ¿Qué significa esto? Un deterioro de las condiciones de vida de la población, pero aumentaron también los impuestos a los empresarios de una manera que el COSEP calificó de confiscatoria porque le sacaron un montón de reales, miles de millones de Córdoba a las empresas. ¿Qué significa esto? Que no hay inversión, no hay capital de trabajo, pierden las empresas de todo tamaño, no estoy hablando de solo grandes empresas, medianas, pequeñas y micro, pierden su capacidad de pago, pierden su capacidad de generar empleo y se ven obligados también a reducir empleo. En consecuencia, ¿no? todo esto, esos ajustes que hizo el régimen el año pasado logró sí superar ese déficit? ¿Entramos con un presupuesto este año también deficitario? Bueno, entramos teóricamente, teóricamente con las cuentas más o menos equilibradas, pero para enero, ¿verdad? pero si retrocedemos y tenemos que hablar aquí de incompetencia técnica y profesional, seguramente vos recordás que cuando aprobaron el presupuesto en el 2018, correspondiente al 2019, lo que pronosticaron fue que la economía de Nicaragua iba a disminuir 1% y disminuyó 6%, 6 veces más. Entonces, cuando empezaron a transcurrir los meses, se dieron cuenta que su pronóstico estaba muy lejos de la realidad y corrieron a imponer esta reforma, ¿verdad?, de la seguridad social y de impuestos para mencionar algo. Otro tanto, podemos esperar porque siguen siendo los mismos personajes, los mismos funcionarios. Otro tanto, podemos esperar para este año de su propia incompetencia que vuelven a pronosticar que, en este caso, la economía va a empezar a reactivarse y ya lo que vos estabas mencionando, el Banco Mundial, el Fondo Monetario están hablando de una nueva caída de la economía. Entonces, aquí el punto y con esto cerraría, ¿verdad?, que Ortega se ha encargado de repetirle a su clientela política que el desempleo, el 5% que le quitaron a los trabajadores del Estado, lo que le arrebataron en las pensiones a los asegurados del INSS, lo que le arrebataron a la alcaldía que redujeron las transferencias del 10% al 4%, es responsabilidad de los golpistas. Pero en el 2019 no hubo nada. El único responsable de todo el desempleo, las angustias de la familia, el encarecimiento de los bienes, la electricidad, el jabón, la pasta de dientes, el papel higiénico, es un único responsable que es Ortega, que es quien genera la desconfianza de los agentes económicos, de los inversionistas nacionales y extranjeros, de los turistas extranjeros y es el que impone unilateralmente estas medidas que lo que hacen es alimentar este ciclo perverso de menos inversión, menos actividad económica y menos empleo y en consecuencia más pobreza. La situación económica, la oposición aglutinada en la Alianza Cívica, en la unidad azul y blanco, ¿lo ha podido capitalizar o no? Bueno, yo creo que ese es el gran déficit de las organizaciones opositoras y yo tengo que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Realmente y por eso es importante concentrarse en las reformas electorales pero no solamente en eso, la gente todos los días, los desempleados viven la angustia de qué le van a dar de comer a sus hijos, los que tienen un empleo precario si van a tener empleo al día siguiente, las empresas si van a poder pagarle al banco o van a poder honrar la nómina. Entonces, si las organizaciones y en este caso me dirijo expresamente a la unidad azul y blanco y a la alianza cívica, no se percatan de esta angustia de la gente, no se pronuncian sobre estos problemas de la gente, no dan esperanza de solución, propuesta y acompañamiento en las demandas, pues la gente va a seguir buscando cómo resolver, librar su cubo a como puedan por su propia vía y unos van a estar hablando de reformas electorales o de elecciones mientras la gente está pensando en los frijoles, en la tortilla y en la comida, ese es el gran déficit y que no es difícil porque las medidas del régimen son públicas, no es nada difícil, ¿cuál hubiera sido el problema? Si sacan un comunicado sobre Irán o sacan un comunicado sobre un problema exterior, ¿por qué no sacaron un comunicado sobre los pensionados? ¿por qué no sacaron un comunicado sobre los trabajadores del Estado? ¿por qué no sacaron un comunicado sobre o convocaron algún tipo de acción frente a este conjunto de atropellos que ha significado deterioro de las condiciones de vida de familias, de empresas y de la economía nacional en su conjunto? No es nada fácil, no es nada complejo, no se necesita ser ni mago ni un gran especialista, no hay que inventar el agua tibia en esto, simplemente lo que se trata es de tener sensibilidad y un poquito de sentido político, ¿verdad? Porque la lucha política no solo son reformas electorales, la lucha política tiene que ver con las condiciones de la gente de todos los días, con su comida, con su vestido, con su salud, con su educación, con su tranquilidad espiritual y si no nos ocupamos de eso ahorita, ¿quién dice que nos vamos a ocupar de eso después? Y en el caso de el discurso que da el régimen de que esto es por culpa del intento que ellos manejan y ellos dicen este intento fallido de golpe de Estado, que esto es culpa de esto, ¿cala en la gente? ¿ha calado? ¿Cómo lo percibí? Bueno, yo percibo que la resistencia al régimen y la capacidad del régimen de engañar a la gente pues ya colapsó en abril. El problema es que a la gente no se le da otra explicación y aquí voy a aprovechar para decir algo, ¿verdad? Que a veces copiamos frases que las palabras importan. Entonces decimos, Ortega dice que son los golpistas, los responsables de la crisis, del desempleo, de la pobreza, etcétera, porque antes vivíamos en un paraíso y economistas, y me perdonan los economistas, analistas políticos, y me perdonan los analistas, comentaristas, etcétera, dicen la crisis sociopolítica. ¿Qué es la crisis sociopolítica? ¿Verdad? Eso es eximir de responsabilidad al causante de esa tragedia económica y social. Aquí hay que acabar y hay que criticar a quienes digan la crisis sociopolítica, mientras no se resuelva la crisis sociopolítica, no se resuelve la situación económica. No, señor, no, señora. Mientras Ortega siga gobernando de la manera que lo está haciendo, porque Ortega es el único responsable, no se va a resolver esa situación, no es la crisis sociopolítica, es Ortega, es la dictadura de Ortega, las medidas que toma, la represión, la desconfianza que genera, él es el único responsable, la gente no ha decidido cercenar las pensiones de la población, que ha tenido que ver la gente, la gente no decidió imponer la reforma al INSS, y entonces ¿por qué se va a decir que es la crisis sociopolítica? Entonces son las protestas, el reclamo ciudadano corresponsable de esta situación, dejemos de hablar que es la crisis sociopolítica la causante del deterioro económico, es Ortega, estemos claros. Ok, muchas gracias Enrique por tus análisis y las luces que da sobre el tema político y también económico. Un abrazo. A tu disposición Lucía, muchas gracias a vos. Bueno, Enrique Sáenz, economista exiliado acá en Costa Rica. Yo solo quiero recordarle que usted puede realizar sus donativos a 100% noticias para que sigamos informando en toda la bolita del mundo, visitando nuestra página web, ahí hay un banner de donativos en todas nuestras páginas, en las informaciones, así también en nuestra plataforma de YouTube, puede revisarla y entre más tiempo usted esté leyendo informaciones y también dándole vistas a nuestros videos en YouTube, más monetizamos y la otra opción es que usted realice su donativo vía Paypal, invierta en la libertad de prensa, haga su inversión realizando su donativo a 100% noticias vía Paypal. Para ar